El día Maquin Linares, el tiboney El día Ahí está, maracomandante y ya La que ya se porta bien No hay por qué llorar La mano de la 25 polierde para el chepe chepe Tridi, el amigo Patrullo ¿Ya están grabando? ¿Qué, qué, qué? No hay por qué llorar, no, 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 no Para mi buenita Perino Como se va Nadie va a morir Todo pasará Y le quisiera olvidar Pero pinche cuello negro No permitas que Sufra Para Pim Pum Baby Con malditas pequeña por ella Mi con maldita Sácate ese clavo de una vez No, no, no Únicos originales Lúcanos de la seduición San Martínez de Lucas Lenta y una calma Venga los sabrosos Sa Venga el sabor suce San Martínez de Cocuñotra Para el chumis y su amor aquí La banda de Cicleta Dice ¡Ay caramba! Solti Piel de Arrimada Púntale Para José Luis Morantes Organización Tamales No hay por qué Hasta San Juan de Aragón No, no No, no Ni si hay caos Si un amor se va Para el tema y el cárter De amor Y el saborito Todo pasará Y de ti sin ti Esos cárteres En los sitios y en los chiracos No permitas que Para Juan de Cicleta De tu corazón Osito Sácate ese clavo de una vez Por favor Por favor Por favor A esta banda de la niñez de Cicleta Y el trinqui La tormenta Para el bebé Chango Chas Venga los sabrosos Para Chuchu de un pequeño Y a los tempios de Zaragoza Al con las manos blindados De la Guadalupana Para el barrio y el chandy Maldito Suentes Directamente desde Ciudad Mesa México Si en el de sol sale la luna Como si no diles una Para jazz Como tú ninguna Mi niño Freddy Hasta San Juan y esta chisla Alta luz Sácate ese clavo Tras esta tormenta Hay un alma La banda de la muzón A la Chuchu y el bailarín Hay una maquia bonita Para acá vení un sorpresoso Matías de San Pablito Y el Chuchu y el Huacán Mi canal es el destroyer Meperramos Cesar Gomba Mi canal es la chica No hay por qué llorar No, 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 porque sufrí Está preguntando por tu prima Y un amor Al famoso cuero Merino Mi güera Mi güera Merino Todo pasa Y pármese para doctores Mi decisión de Ahora de Puebla No te gustas Que Sufre tu corazón Décimo, Michael Vas a puerta, Dios Chúma la gracia Sácate ese clavo De una vez Sabroso Oh, 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 oh Para los señales sonar Y la cumbelita y la cumbelita Comenta Las auténticas Calma Pequenas sonides ¿Por qué llorar? No, 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 no ¿Por qué sufrir? Si un amor se va A mi marranita Va a morir De caleras Todo pasa Y de ti se olvidará Hasta para la mexicana Sonidora Si va a derraco Desde el 2013 Sufre tu corazón Y José Carlos Quintero El chino de Aguasol Oh, 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 oh Y Mal Chandy Sibomaico Mi niño el moquillo Qué bonito dibujo Oh, 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 oh Este le gusta La chinita, Junior Comenta La calma Mexicanos sonideos Dicen Si un amor se va Llega otro Para el capo Y su amor dulce Échale pa No te lo vayas a comer Para el camión Chucho Salidos A su balde La gente que nunca falta Mañini Dale Ladies Solidera Todo Sácate ese clavo De una vez Oh, oh, oh Tras esta tormenta Hay una calma Si un amor se va Este tema se va Y cae A la onda De Zacatepec del Beco Y picadón del Juvex El chino En la hamburguesa Jose Bueno pinche cuello negro Carajo Dale compadre Gaby Esquipalla Mi compadre Chau A huevo Si un amor se va Sácate ese clavo